Espuelas y Caballos Y empezamos con la potencia de Tula Posteriormente los Perrones del Norte Grupo Atérrimo de Ocampo, Tamaulipas Y empezamos con cariño Pero hoy una carta recibí Diciéndome que había fallecido Pero hoy una carta recibí Diciéndome que había fallecido Puro inédito de Ciudad de Historia, Tamaulipas Puede recomendar De repente dice flautas Y hasta me quería ir pa' atrás Los dos primos de Tula, Tamaulipas Para, para, padrón Amigos y familiares Se reúnen hoy este día Para llevarme al pantío La nueva estampida de Tula, Tamaulipas América y la Legión De por acá De Ciudad del Maíz San Luis Potosí Tornado Norteño De Ciudad Victoria, Tamaulipas El impostor de Ocampo, Tamaulipas Lari Fonseca De acá de Reynosa, Tamaulipas Y el invasor de San Luis De por acá Ahora sí que Pues de San Luis Potosí Oiga Muchas gracias a todas las agrupaciones Va a haber más por ahí Vamos a hacer revueltijo norteño Y todo por ahí Para que la gente Hay grupos que también van a ir Vale una alfombra roja Y por ahí vamos a estar televisando A todos los grupos Totalmente en vivo Ahí nos vemos Todos con realmente invitados Y esto nomás Para que vean Los grupos que van a estar Ahí los esperamos Ustedes los bendiga mucho Y a re porque se alcanza